Mario Alberto Cervantes Palomino, presidente del partido Nueva Alianza en el Estado de México, consideró que el debate entre las candidatas Delfina Gómez y Alejandra del Moral es necesario, ya que los ciudadanos deben de conocer las propuestas de las aspirantes, al igual que conocer con detalle el proyecto que plantean. Cervantes Palomino mencionó el apoyo de Nueva Alianza del Estado de México a la coalición Va por el Estado de México, que encabeza Alejandra del Moral, quien el día del debate estará ahí presente.